Básicamente ahí se manifestaron dos o tres problemas de fondo. Uno era la arbitrariedad en el cambio de horario en el trabajo de los funcionarios, el otro el tema relacionamiento y otro punto importante era la organización del trabajo y del proceso de trabajo diario ahí en ese municipio. En esa reunión el alcalde termina por dejar sin efecto el cambio en el horario totalmente innecesario e infundado de entrada y salida de los trabajadores pertenecientes a ese municipio. También el compromiso de tratar de mejorar en aspectos como el relacionamiento y en lo que respecta al proceso de trabajo exactamente lo mismo. Y también es importante resaltar la postura de los concejales que obviamente se llevaron a una impresión muy positiva de ese ámbito y algunos compañeros que nunca se habían reunido con el sindicato reconocían la importancia de esas clases de ámbitos de discusión y de diálogo de aquí a futuro para obviamente enfrentar situaciones como estas que ojalá no se vuelvan a dar pero también para tratar de organizarse en conjunto con los trabajadores para que esa gestión de gobierno que involucra a muchos actores sea lo mejor posible para el municipio de San Antonio. Pero también resaltar, más allá de las diferencias, más allá de las diferencias, resaltar la importancia de que el alcalde Martín Barla haya reconocido a la organización sindical y haya reconocido la necesidad de tener un diálogo entre gobernantes o jerarcas y trabajadores para tratar de en conjunto seguir hacia adelante.